Hoy leemos Salmos 127, 128 y 129 y a la lectura de hoy le hemos puesto bienaventurados. Una vez más vamos a encontrar referencia a las bienaventuranzas y tú y yo somos bienaventurados de haber nacido en esta época, de tener el libro de los Salmos, de tener el Evangelio, de poder cotejar que Jesús del Evangelio es el mismo Jesús del libro de los Salmos y cómo lo va describiendo, cómo lo va profetizando, cómo lo va tipificando, cómo lo va enseñando, cómo lo va mostrando. Bienaventurados. Bueno, tú y yo hemos de ser bienaventurados porque conocimos a Jesús, porque Él llegó a nuestras vidas, porque Él nos hizo darnos cuenta que teníamos que abrir los ojos y arrepentirnos de nuestros pecados para alcanzar el perdón y la vida eterna. Bienaventurados porque podemos leer la Biblia y porque además no solamente tenemos una traducción en un español antiguo, sino que podemos leer la Biblia en la traducción que mejor entendamos de acuerdo al lenguaje que tú y yo hablamos todos los días. ¡Qué maravilloso! Y Jesús nos hizo bienaventurados. ¡Que Dios te bendiga!